Es importante que hoy todos los españoles entiendan una cuestión muy clara. Vamos a debatir mediante un trámite especial, que es una excepción a la norma en esta casa, cuál es el trámite de forma directa y en lectura única. Esto quiere decir que en un lapso de debate de apenas 12 horas se aprobará una norma con rango de ley. Sin embargo, ese procedimiento excepcional, ese procedimiento inhabitual, va a ser vulnerado por esta Cámara. Porque hoy, antes de la votación y la siquiera tramitación de esta norma, ya se está aplicando. Es decir, se está tomando un procedimiento tasado, se está quebrando, antes siquiera de que se haya podido sustanciar el debate y votación de esa reforma. Y esta prerrogativa que se arroga el Poder Legislativo no la tienen los españolitos de a pie. Para los españoles de a pie, para nuestras pymes, para nuestros autónomos, la norma es inflexible. Los plazos son perentorios y si a alguien se le ocurriese perder un trámite en Hacienda o responder un requerimiento administrativo unos días tarde, caería sobre ellos todo el peso de la ley, cosa que no ocurre con esta Cámara y es por ello intrínsecamente injusto. Pero, es más, la premura que están tomando para tramitar esta ley, de una forma excepcional e inhabitual, para adoptar cambios que afectarán a los cimientos de la Unidad Nacional, no la adoptaron, por ejemplo, para tramitar la ley de la ELA. Prorrogaron hasta 42 semanas la tramitación de esa ley, porque se ve que los enfermos de España sí pueden esperar, no como los pinganillos de sus señorías. Esa premura que han adoptado ustedes, hipócritas, para ponerse los pinganillos y para gastar el dinero de los españoles, no la toman cuando los precios del aceite de oliva se disparan a niveles récord. No la toman tampoco cuando los precios de los carburantes asfixian a nuestros transportistas. En definitiva, son ustedes unos hipócritas que gobiernan solo para captar el poder y olvidan el bienestar de todos los españoles que también les han votado a ustedes.